Te parecen esas hongas, la hongas son flaquitas, te parecen. 3 4 5 6 7 10 12 12 13 14 14 Mira, el yo está unido con los franceses, pero si bien es que los cubanos se hubieran quedado arrebatados. Porque en la República Americana hay chicos de cubanos bailando, y se menean, con bikini, con luces. Eso es lo que es venir a Cuba, porque había un show de esos, ellos. Sí, pero bueno, pero hay otros shows que son de los cubanos, y sobre eso les toca a ellos. Aquí dicen que ellos son los animadores que están contratados aquí. Estos son los cubanos que están contratados en la República Dominicana. Y eso es... En la verdadera hay muchos cubanos, cuando Mailín fuimos a la casa. Mira, cuando él y yo fuimos a la verdadera, los grupos que tocaron. ¿Había un comediante cubano? Un tremendo comediante famoso. Y yo, ¡ah! Nos pusimos la bota ahí. No, yo gocé en aquel show. ¿Te acuerdas de regalo? Sí. Sí, pero esto está muy... ¿Tú sabes? Sí, yo lo veo muy bien. El mismo nos tomó el show. Para los extranjeros que vienen a Cuba, es para que vean shows de cubanos. Sí, eso es lo que le dicen. ¡Hey, yo lo veo! ¿Qué puedo hacer? ¡Cómo lo veo! No, no se lo veo bien. Cuando yo sigo... Esto es uno de ustedes. Yo no me mereces el explicitly de la feminina. Gracias. Gracias.